Hola que tal amigos, hoy les traigo otro videito sobre cambiar las direccionales delanteras de la Pentex Pro 150 así que pues vamos a hacerlo lo primero que tenemos que hacer es aflojar estos tornillos principales que sostienen al faro porque vamos a sacar los cables que van de aquí, estos que se ven aquí vamos a enfocar, estos de aquí vamos a sacarlos para quitar, aflojar después esta tuerca que se ve aquí y sacar la direccional y desenchufar los cables que vamos a sacar de aquí abajo así que vamos a hacerlo una vez que ya quitamos los tornillos de aquí al lado pues nada más vamos a bajar el faro para tener aquí a exposición los cables y aquí vamos a revisar cuáles son los que vienen desde aquí de las intermitentes, aquí podemos ver estos y van aquí aquí está la derecha y ahora hay que identificar con la izquierda bueno ya que quitamos, bueno ya aflojamos el tornillo, la tuerca que va ahí vamos a quitar la direccional y vamos a meter la otra, obviamente por aquí mismo para poderla conectar aquí al cableado bueno ya no ya no Ahora le ponemos su tuerca Listo, ahora vamos a buscar la conexión Que va para ver cuál va a conectar con cuál Y ir probando que vaya encendiendo la dirección Pues nada más vean como prenden estas nuevas Que son las que las estamos instalando Y como prenden las anteriores Y además de que ese LED se ve más coqueta Más como deportiva También trae aquí su cuarto Bueno ahora vamos a hacer que encienda el cuarto Juntando el cable azul con el café Mira como pueden ver ahí enciende El cuarto, mira nada más que coquete se ve este Entonces vamos a unir el cable café Con el azul Para que funcione el cuarto En la otra direccional Cambian el código de colores Este es naranja Y este es verde Pero pues es la que vamos a quitar Entonces ahorita que pongamos la otra Vamos a enseñarles como se muestran Los códigos de colores Aquí Por lo pronto estas conexiones Las estamos dejando así Porque pues como ven son de metal Estas conexiones son de metal Entonces nada más se van a meter Se van a enchufar Y listo Esto no es en cinta Vamos a meter la otra direccional Y ahora vamos a poner la tuerca Que va aquí adentro Vamos a usar las rondanas Que traían las de agencia Porque las no más no traen Entonces pues ya que están ahí Vamos a usarlas Aportamos su tuerquita Y ahora si vamos a unir este código de colores Con los que traían Ya vienen de agencia Pues ya que tenemos aquí conectado Vamos a decirles cuáles son los cables Que corresponden a la corriente Y a tierra De los que son de aquí de la agencia Porque los que vienen aquí en las direccionales Pueden variar el código de colores Entre direccional y direccional Entonces por lo menos De aquí de la base De los que salen de aquí de la moto Son Estas direccionales que traen cuartos Traen un tercer cable Y ese tercer cable Se conecta aquí en el color Café Se conectan aquí en el cable café Sería el azul Con el café Que es el de los cuartos Y pues que es este que se ve aquí Y para las direccionales Vamos a conectar El rojo El del lado izquierdo Trae otro código de colores Que en este caso sería el rojo A ver dónde está Aquí está El rojo Con el naranja Y El azul El negro Perdón Y el negro Con el verde Ese es el código de colores Para el lado izquierdo Porque así es como venían conectadas Las anteriores Ya nada más fue buscar Dónde íbamos a conectar el cuarto Del lado derecho Pues básicamente es igual El verde El verde con el negro El rojo Con el azul Dónde está el rojo El rojo Pero es que aquí no lo veo Rojo Con el azul Es este Y el tercer cable va Al azul Al de aquí Al azul Básicamente es El que desenchufas Es como si quitaras Una clavija Desenchufas Y enchufas los cablecitos que atraes Nada más es buscar El cable que va a encender el cuarto Que en este caso es el cable café Ya una vez que ya vemos que ya prendieron nuestros cuartos Hicimos las pruebas Pertinentes con las direccionales O las intermitentes Pues ya nada más Ahora Es meter Todo este cableado Lo vamos a meter aquí al faro Y posteriormente vamos a montar El faro En esta posición Para que Este Pues ya terminar con la instalación Pues ya nada más apretamos la tuerca Las tuercas Que sostienen las direccionales Vamos a hacer aquí Izquierda y derecha Izquierda y derecha Izquierda y derecha Ya que apretamos estas direccionales Las tuercas Pues ya nada más Es meter Con mucho cuidado De no romper Y desconectar Otros cables de aquí Meterlos con mucho cuidado Aquí dentro de La carcasa del faro Para posteriormente Pues ya ponerlo aquí Con sus tornillos Una vez que ya metimos Todos los cables Porque están aquí abajo Este Vamos a montar Ya el faro Y le vamos a poner Sus respectivas Respectivos tornillos Tanto izquierdo Como derecho Y aquí No apretarlos a la primera Para regular En que La orientación En las que nos va a iluminar El faro Porque si lo dejamos así recto Nos va a iluminar así al frente Entonces hay que bajarlo un poquito Para que ilumine el piso Pero hacia el frente Recuerden Estos tornillos No apretarlos tanto Porque Se pueden Barrer Degollar Y puedes también romper La carcasa En este caso Este es de plástico Y estas se pueden romper Si las aprietas mucho Este es un faro De 7 pulgadas Se cambió por el anterior Que el anterior Era de 5 pulgadas Se cambió toda la carcasa Y se le puso el Y se le puso el faro Daymaker Que este es de 7 pulgadas Entonces La carcasa es para un faro De 7 pulgadas Y el faro es de 7 pulgadas Se cambió por completo El que traía de agencia Que es de 5 pulgadas 5.3 Está muy arriba, ¿no? Y ya una vez que hemos Fijado El faro Pues ya Prácticamente ya está lista La instalación De estas Direccionales Que se ven Pero bien perras Bueno amigos Nada más le falta Su lavadita A la motocicleta Y pues Así es como Se instalan Las direccionales En la En la Vento Express 150 Sin nada más Que agregar Los invito a que Se suscriban al canal Le den like Al video Y que lo compartan Nos vemos en el siguiente video Buenas rutas ¡Gracias!